Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com. Vamos a platicar con el director de CEPAL, Salvador Llamas, para que nos explique el motivo del por qué están aquí en Conchas Chinas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Salvador Llamas, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Gracias, Mauricio. Un saludo a todo tu auditorio. Pues bueno, como bien lo ves y ya nos acompañaste, hiciste el favor de acompañarnos en este recorrido. Por instrucciones del presidente municipal, tenemos la instrucción de todos los directores de ahora la actual administración de estar encabezando con responsabilidad cada área. Y hoy venimos aquí a Conchas Chinas que sabemos que hay una serie de irregularidades, no de ayer ni de antier, sino de cuando se fue construyendo el desarrollo aquí en esta área. Y pues bueno, hoy nos encontramos a petición de que recibimos un proyecto para ver una factibilidad. Decirte que por CEPAL estamos nosotros yendo personalmente, estoy yendo a los lugares, está hoy dando, marcando una nueva ruta en la administración del profesor Michel, donde estamos censurándonos, nos venimos, todo el equipo de CEPAL para cuidadosamente y objetivamente, también hay que decirlo, cuidando inclusive los bolsillos, tanto de los que nos hacen o nos brindan la confianza y el favor de venir a invertir aquí a Puerto Vallarta. También darles esa certidumbre a todas aquellas personas que invierten en un patrimonio que hemos estado viendo que de repente salen agraviados y con dificultades en el futuro. Entonces, hoy por parte de CEPAL estamos siendo estrictos, estamos pensando antes que otra cosa en la comunidad, en la gente, y estamos viniendo a visitar todas las notificaciones y donde nos están hoy solicitando estas factibilidades. Decirte que hoy continuaré con esta tarea. Estamos de repente visitando los lugares hasta ya muy pasada la noche, pero lo tenemos que hacer para tener seguro inclusive dónde se están estableciendo estas nuevas inversiones y que como vuelvo y te lo repito, es para cuidar tanto al inversionista como para cuidar a la ciudadanía y para cuidar también al organismo y cuidar a la propia presencia municipal para el rato no estar pagando cuentas que no son satisfactorias para nadie. Hace unos instantes te escuché decir que este tipo de visitas que de manera personal haces dar una certidumbre de que todo se haga bien, que haya seguridad hacia los inversionistas, a los desarrolladores como en este caso. Así es, eso es, yo creo que la principal tarea, por eso hoy también queremos invitar a todos aquellos desarrolladores, inversionistas, toda la gente que esté pensando en poner hoy un granito de arena aquí en Puerto Vallarta, que es un municipio que es muy amigable y que es muy próspero, donde su prosvalía cada día vale más. Entonces, pero también tiene que ver la organización y socializar esto con toda la base para poder garantizar inclusive esta propia prosvalía para que las cosas queden bien y que en un futuro no tengamos los daños que hemos visto hoy en toda la ciudad, que es lamentable, por ejemplo, en la colonia Versalles, que muchas propiedades que se han construido, que hoy se les inundan los sótanos que no previeron, inclusive los peritos que firmaron al último todos para poder entregar sobre todo las licencias y después todavía la habitabilidad. Entonces, son cosas que tenemos que cuidar, que esta administración, la instrucción del presidente nuevamente es hacer las cosas bien y ayudarles tanto a los inversionistas como a aquellas personas que están invirtiendo en sus patrimonios. Hoy acompañaste a quienes están impulsando un desarrollo aquí en Conchas Chinas, algunos pormenores que te encontraste. Nosotros de repente, cuando es un proyecto grande, el proyecto que nos llevaron a la mesa es un hotel, de hecho ahorita es los primeros indicios, ellos responsablemente están viniendo a ver si primero hay la factibilidad del agua, que yo creo que eso es muy importante, y después seguirán ellos con sus trámites, con Semarnat, después en el futuro seguirán ya platicando con planeación en el ayuntamiento, pero también decirlo, que hoy todos los directores que trabajamos para el profesor Michel estamos en estrecha comunicación, estamos haciendo las tareas en muchos lugares juntos, hemos caminado obras públicas, CIAPAL, hemos estado con planeación también, teniendo esa comunicación para poder garantizar, inclusive las futuras construcciones o obras, que se desarrollen de la manera más responsable y más lícita. ¿Algo que no te haya preguntado y que consideres importante dar a conocer? Yo creo que lo importante es esto, dar aviso que hoy hay autoridades, que hay que dejarnos, les digo, les mando un mensaje claro en nombre de mis compañeros directores, que a todos los inversionistas, que hoy hay directores, hay gente responsable, gente transparente, gente limpia, estamos en esta gran oportunidad que nos dio el presidente municipal, el profesor Luis Michel, de emprender este camino junto con él, que es una tarea difícil, pero que a todos estos inversionistas, que se acabaron el tema de los amiguismos, se acabaron el tema de andar buscando la gestoría, que de repente dices, es que yo voy a hacer un edificio, voy a construir una casa, voy a abrir alguna empresa, alguna gasolinera, algún servicio que quieras hacer, y que de repente dices, es que yo tengo a mi compadre, tengo un amigo, o tengo una gestora que es buenísima, eso se acabó. Hoy hay autoridad, hoy hay un presidente municipal, hoy las cosas se están haciendo sobre el marco jurídico, y es como se va a trabajar, para garantizar a los ciudadanos, a los inversionistas, y a los que compren patrimonio. Finalmente, me están comentando aquí algunos cibernautas, baja de presión, falta de agua en el centro del Pitillali, en Versalles. Bueno, el tema, volvemos a repetirlo, hemos estado trabajando, decirles también, que el día de mañana, miércoles, empiezan a llegar los doctores especialistas, de Conagua, donde vienen doctores hidráulicos, que vamos a empezar a hacer el diagnóstico, porque la ciudadanía tiene que saber lo que sucedió con lo de Nora, vimos que tuvimos una muy baja presión con el tema del pozo radial, que en la historia lo habíamos vivido, y que bueno, también se está rehabilitando el pozo 29, el pozo 30, se está volviendo a perforar el pozo número 5, el 14, entonces hubo un colapso importante del sistema hidráulico, pero también ha sido causa de la irresponsabilidad de antaño, que viene, tenemos una infraestructura que tiene más de 40 años, el colector más de 24 años, entonces este es el colapso que hoy tenemos en la ciudad, lógicamente hoy se ha juntado por lo que vivimos con Nora, y algunas, por qué no decirlo, algunas constructoras, tuvimos hace ocho días, hay un colapso de una constructora privada, que responsablemente, pues no les importa, y no cuidan el patrimonio, y destruyeron también una red hidráulica de Ciapal, que hoy, esta empresa está denunciada, y que también, hoy Ciapal la está restableciendo, para que bueno, seguiremos el juicio, y haremos responsables a estos constructores privados, y estaremos muy al pendiente también, con cuadrillas, que dio la instrucción la semana pasada, como yo le he venido diciendo, tenemos gente muy valiosa en el organismo Ciapal, toda la gente de operaciones, ha estado trabajando tiempos extras, ha estado trabajando por las noches, el servicio de agua, en las pipas, hoy es de 24 horas, normalmente el servicio se tenía, a partir de las 8 de la mañana, 11 de la mañana, y ahora ha estado funcionando 24 horas, hoy logramos en la visita del gobernador, también el presidente municipal, y un servidor, le hicimos ver este tema, que también involucra, de cierta manera, al gobierno del estado, para alguna infraestructura importante, en las áreas donde el estado, también necesita participar, y que está abierto a participar, hicimos un convenio, también con la marina, donde se le va a entregar, también una pipa, porque ellos están haciendo, el servicio comunitario, y Ciapal les va a proporcionar la pipa, les va a proporcionar, el servicio de llenado de pipas, y ellos van a poner al operador, y van a estar, ellos tienen una pipa, como tal, y también van a estar, ayudando a toda la comunidad, para este servicio, entonces, este gobierno, está trabajando, este gobierno, también, se está equipando, se está arropando, de otro equipo extra, de operadores, este, particulares, para poderles echar la mano, también a toda la operación, que tenemos en Ciapal, porque la verdad, es mucho trabajo, y poco personal, pero, el personal que hoy tenemos, la verdad que, hay que reconocerle, son unos héroes, que han estado trabajando, 24-7. Muchísimas gracias, gracias Salvador Llamas, director de Ciapal, mi nombre es Mauricio Lira, en Noticias PB, noticias PB, Nayarit.com, desde Conchas Chinas, gracias, muy buenas tardes, mayores detalles, en la página, en unos minutos más.